Toda esa puta quemó en el arco Toda esa puta quemó en el arco Uno, en el arco Uno, quemó en el arco Uno, quemó en el arco Toda esa puta quemó en el arco Uno, uno, en el arco Uno, quemó en el arco Uno, uno, en el arco Uno, quemó en el arco Toda esa puta quemó en el arco Uno, quemó en el arco Toda esa puta quemó en el arco Uno, 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 quemó en el arco